Péscalos. No sé dónde lo tengo a mano. Aquí, eh. Que me voy aquí. Qué gallada, Carmen. Vamos a preparar... Sí, eso es un pescado. En este caso, un atún. Es un plato que va a ir frío, no necesitan de fuego y la elaboración es muy sencilla. Y vamos a empezar por qué pasó. Lo primero vamos a trocear el atún. Muy troceadito. Y tú, mientras tanto, si quieres, te puedes ir preparando la granada. La granada, que es un ingrediente que antes no hemos detallado, que se nos ha pasado, pero no pasa nada. Lo vamos a ir desgranando. Muy poquito, ¿verdad? Muy poquitos granos. Necesitaríamos de... Necesitamos 10 granos, aproximadamente. La granada es muy sencillo, ¿no? Se le corta arriba. Sí. Se le corta también de abajo. Se marca un poquito para poder abrir. Exacto. Y, nada, con unos granitos, ¿verdad? Bueno, si lo tenemos por aquí, ¿no? Podemos sacarlo de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, la marcamos aquí y vamos a ver, porque es importante ver. Los productos de temporada, y esto es un espectáculo para mí. Ah, pues sí. Mira qué bonito. Tiene todo el color, todo el color, todo el sol y el verano. Qué maravilla, ¿eh? Es lo importante que tienen los frutos de otoño. Y luego así, simplemente, pues vas sacando granitos y ya está. Vale. Esto es para ti. Después de la granada, tú vas troceando el atún. Yo voy troceando el atún. ¿Trucos, premisas para trocear el atún? A ver, nada, simplemente hay que dejarlos muy bien troceados. Lo más importante es tener un buen atún. Eso es fundamental. Porque, claro, estamos tratando, vamos a tomar un plato que es en crudo, simplemente lo vamos a aromatizar con algunos cítricos, algunas hierbas, y ya está la frutita de temporada. Así va, diría, ¿verdad, Javier? Sí, con eso tenemos. Sí, eso es suficiente. Muy bien. Pues aparte del atún, como comentaba Javier, que tiene que ser de muy buena calidad, y de esta granada que hemos ya desgranado, valga la redundancia, tenemos también caviar de oliva, pipirrana, flores, germinados, una guindilla de la buena, de la potente, salmaldon, y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra de Extremadura. En este caso tiene un poquito de vinagre de Modena. Oye, Javier, una preguntita. La pipirrana, ¿cómo se elabora? La pipirrana, pues, es muy sencillo. Son verduritas cortadas muy finas. A mí me encanta ponerle cebollita, una cebollita muy tierna, pimiento rojo-verde para darle color, aceitunas troceaditas muy finas y aceite. En Extremadura no podemos cocinar sin aceite. Así, pues, que es lo más grande que tenemos. Así queda esta alquirrana, como dice Javier, con la verdurita muy troceada, con chiquitito todo. Ha dado otro ingrediente fundamental para este plato, que es el helado de Míscalos, que lo tenemos en el congelador, evidentemente, pues, para que no se descongelesa. Ese, al final, le ponemos el toque final. Lo vamos a poner sobre un bol, tenemos el atún. Y ahora vamos a ir mezclando. Vamos a ponerle un poquito de pipirrada. Si quieres, lo vas a ir moviendo todo. Si puedes moviendo, que quede, no quiero, todo homogéneo, ¿verdad? Exacto. Yo voy a trocear la guindilla. La guindilla también muy pequeñita. Muy pequeñita. Eso tiene pita de ser, como decíamos, potente, ¿eh? Pero bueno, al estar en vinagre, suaviza muchísimo. Se la vamos a poner. La guindilla. Seguimos mezclando. Le vamos a poner la sal. Importante que sea sal maldo, ¿verdad? Porque le da otro toque diferente. Le da un toque así, más crujiente, y queda más rico. Y seguimos removiendo. Y luego, pues, sí, lo tenemos ya mezcladito. Y ahora lo vamos ya a disponer sobre el plato. Vale. Como veis, ya el plato tiene todo su aroma. Aquí tenemos el plato con chucos, con este molde. Manu, un plato para el que no vamos a necesitar fogones, ¿eh? Es sencillito. Este. Sí, Carmen, sí. Este plato no requiere desfogónico. No hay que marcar el atún ni nada. Es un crudo. Y va a quedar riquísimo. Muy rico. Muy rico. Ahora lo vamos a extender. Una mía exquisita. Vamos a todo con ellos de temporada. Está rico. Lo vamos a extender. Sí. ¿Qué le faltaría ahora? Pues ahora le falta irle poniendo la granada. La granada. La tenemos aquí. La granada. Exacto. Le vas echando así repartido, unas gotitas alrededor. Así, por ejemplo. Un poquito así. Exacto. Vale. Le vamos a poner también unos germinados. ¿Esos germinados de qué son? Pues de lenteja, de cebolla, de, de, bueno, un poquito de todo, porque vienen variados así en mezclo. Oye, ¿estas cosas dónde se compran? ¿Se pueden comprar en supermercados normal y corriente? Sí, ya casi, casi en todos los sitios se pueden encontrar. Le ponemos unas flores también así repartidas. Vale. Mientras tú te vas a poner al lado. Estas flores también, ¿no? Se encuentran en supermercados. Sí, sí, sí. Ya cada vez más. Y aporta sabor. Las flores que tienen un aspecto muy bonito y además, que se comen, tienen un sabor así como dulzón. Bueno, sabe a campo, ¿eh? Sabe a primavera. Sabe al campo extremeño. Y ya por fin le añadimos el helado de níscalos. El helado. El helado de níscalos. Muy curioso. ¿Cómo se hace el helado de níscalos? El helado de níscalos pues es hacer una base tradicional de helado y luego lo metemos con nitrógeno líquido, lo vamos mezclando y terminamos. Y ahora vamos a darle el toque final con el aceite de oliva. Con ese toquecito de vinagre de Modena. Exacto. Y la pimienta, que no se nos olvide, ese es el toque. Acabamos con la pimienta negra, ¿no? Tú dirás, no mucho, ¿no? Por todo el plato. ¿Sí? Ahí. Ahí, ahí. Ahí, que se vea. Generoso, ¿eh, Manu? El plato blanco. Ahí estamos. Y lo rematamos con ese caviar de oliva. Y yo siempre me gusta echarle un poquito más de sal, que es un plato así. Muy bien. Y ya tenemos nuestro plato. ¿Recuerda el nombre a nuestros tres espectadores? Es un tartar de atún con helado de níscalos. Un plato mar y montaña. Riquísimo. Yo siempre recomiendo comerlo con algunas tostitas. Sí. ¿Quieres probarlo? Un mes. Por favor, eso no se pregunta, ¿eh? Bueno, conozco los honores. A ver qué la de estas. Pues venga, Manu. A ver cómo está. Con su prevista ya ven que tiene una tinta estúpida. Un poquito de helado, por supuesto. Así. Todo repartido. Un bocadito completo. Venga, vamos allá. Ay, qué envidia me estás dando. ¿Eh? Madre mía. De 10. Mejor merienda que esta no hay, Javier. Riquísimo. Está muy bueno. Pues ya saben, ya saben cómo se hace este tartar de atún con helado de níscalos. Un plato muy sencillo que casi no requiere de elaboración. Además todo con ingredientes de temporada. Sano, bueno y nutritivo. Sencillo, pero sobre todo, como has dicho, Manu, saludable. Buen provecho.